El Servicio de Vivienda y Urbanización informó que las obras del Parque Oasis Deportivo, que contempla las áreas deportivas del complejo que se encuentra en el sector de la Villa Las Vegas, presentan la totalidad del avance en su primera etapa, donde se entregó por parte de la constructora a fines del año pasado. Los trabajos efectuados en la primera fase contemplan canchas de fútbol, áreas de camarines, equipamiento y multicanchas, además de una pista de patinaje artístico y canchas de hockey pública, que servirán para futuras competencias regionales de estas disciplinas, y que ahora están en el proceso de receptación, por lo que autoridades confirman su próxima inauguración durante marzo. El Parque Oasis, como se ha planteado, también está en el último proceso, están los procesos de recepción, ya participó la municipalidad dentro de la recepción municipal, están los equipos nuestros y en el corto plazo, durante el mes de marzo, nosotros debiéramos tener nuestra recepción definitiva y la recepción de las observaciones por parte también de la constructora. Las obras están prácticamente terminadas, en un 100%, y esperamos que durante estos fin de mes y este mes siguiente, este proyecto sea prontamente inaugurado y entregado. No olvidar que este proyecto es una etapa, porque la segunda etapa, la ingeniería está hecha, que es la piscina semiolímpica, la pista atlética y el velódromo, y el sector final está considerado un centro de atrio, de lugar religioso para los bailes, para que nuestros jóvenes no estén bailando dentro del jumbo, no estén bailando en el estadio, sino que lo haga acá también y con luz como corresponde. Tras la entrega de la primera parte de este proyecto, se tiene considerada una segunda etapa, que incluye una piscina semiolímpica, una pista atlética y un velódromo, además de espacios recreativos destinados para los bailes religiosos, para asegurar que el parque esté en óptimas condiciones para ser entregado a toda la comunidad durante marzo.